¿Como tú? ¿No? ¿Cómo que Overwatch 2? Gente, un día jugamos a Overwatch. Bueno, pero a punto, chavales. Tenemos demasiadas cosas para jugar. Como por ejemplo esta. Chavales, vamos a jugar a esto, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Chavales, ¿alguien del chat ha jugado a esto? Para que nos enseñe. Chavales, ¿alguien del chat ha jugado a esto para que nos pueda ayudar? No. A ver. Gente, ¿alguien del chat ha jugado a esto? Sí, ¿no? Vale, un segundo. Este sí que lo puedo capturar. Vale. Vale, señores. Esto lo habréis visto en otros canales, probablemente. Kanekro, Rubius… No sé si Ryoba ha jugado también, puede ser. Vale. Básicamente… Auron también, ¿no? Gente, básicamente… Coño. Qué mierda me pasa. No es de miedo, eh, chicos. No, Karim. A priori no es de miedo, eh. No, 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 no. No es de miedo, en absoluto. Se han puesto bastante de moda estos juegos. De pasillos. Y luego también están muy de moda los juegos de cámaras de seguridad. Esto lo hablé con Paul. De hecho, en el chat no sé si conocéis algún juego de estos… Tipo Five Nights at Freddy's, pero que no tienen nada que ver. Que son, básicamente… Juegos en los que son medios simuladores, en los que eres un cámara de seguridad. No sé si son simuladores. Pero como que son… Bueno, básicamente tú estás en un sitio controlando las cámaras de seguridad y tienes que ver exactamente qué cambia y qué no cambia. ¿Vale? Pero no es un Five Nights at Freddy's, eh. Bueno, este no es de miedo, no. Vale. Gente, supuestamente tenemos que ver si cambia algo, ¿verdad? ¿Puede ser? Si algo del pasillo ha cambiado y le tenemos que dar algo. Vale, pues de momento vamos a pasar, porque esta es la primera vez, ¿no? A ver. Bueno, aquí tenemos… No tiene mucho misterio. No smoking. Lo que veis aquí en la pared. Está todo cerrado. Make of art. Photo exhibition. 2023. Movefest. 10 de 10. Security camera in operation. New open. Dock Salon Zui. ¿Vale? Open. Vale. Ibai cuenta las luces. ¿Todas? Este está mirando el móvil. No se puede interactuar con él. Lleva bigote. Keep left. ¿Hay que mirar todas las luces, chicos? No smoking. Ah, y he vuelto. ¿Qué mierda es esta? Ibai, vas del revés. Perdón. Continúo. Continúo. ¿No acaba nunca? ¿Es lo mismo todo el rato? ¿Y si voy así? Pero si de aquí vengo, ¿no? Buenas, buenos días ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Y otra vez el mismo? ¿Pero qué mierda es esta? Y entonces, o sea, vale, tengo que ver lo que ha cambiado. ¿Y dónde le doy? ¿Entendéis? ¿Han cambiado cosas? A ver. No. Sigue todo igual, ¿no? Makeup Art. Move Fest. Esta mierda. Esta mierda. Y esta mierda. Sigue lo mismo, ¿no? Ah, si no cambia, pasas de planta. Es verdad. Hemos pasado un nivel. Increíble. Hemos pasado un nivel. Estamos en la uno. Bueno. Vale. Sigo, ¿no? ¿El cartel blanco ha cambiado? No me acuerdo. A ver. Guide. Do it overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back inmediately. If you don't find anomalies, do turn back. Vale. Si algo cambia, me doy la vuelta. Si no, continúo. Pues de puta madre. ¿Algo ha cambiado? No smoking. Este tío está andando. Doctor Smile. Pokémon. New Open. Este tío andado es el mismo. Que se parece a un amigo de Yohuan, de hecho. No lleva móvil, ¿no? Move Fest. Y Security is Open. Este tío ya no es el mismo, ¿no? Claro, antes tenía móvil. Pues entonces me tengo que volver hacia atrás. Me ha dicho que me vuelva… If you find anomalies, turn back inmediately. Ah, sí que tiene móvil. Ah, sí que tiene móvil. Voy a ir pa'lante con dos cojones. Yo no he encontrado ninguna anomaly. ¿Vosotros sí, chavales? A ver. En la cero. ¡Mierda! ¡Hemos vuelto atrás! ¡Me cago en su puta madre! Bueno, ahora vamos a ir, que obviamente la cero es gratis. Y vamos a pasar al nivel uno. Bueno, claro. Pero para pasar al nivel uno tendré que acordarme de todo, ¿no? A ver, vamos a ver, chavales. Vamos a repasar todo, porque esto es una puta mierda de puto juego de mierda. Vale. Ah, estoy en la uno. Hostia, me he fumado un porro. De puta madre. Vale. Estoy en la uno, ¿no? Vale. De puta madre. Voy hacia la derecha. No smoking estaba antes. Esto estaba antes. Esto estaba antes. Esto estaba antes. Esto estaba antes. Este pavo estaba antes. antes. Estas puertas estaban antes. El MovaFest estaba. Security Camera estaba. La ventilación de arriba. Hostia, no me acuerdo. Eso no lo he mirado. ¿Esto no estaba? Mira el techo. Vale, entonces, gente, si algo ha cambiado, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver atrás inmediatamente? Ahora esto es la cero. Pero me cago en toda su putísima madre. O sea, vuelvo atrás, ¿no? ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Security. MovaFest. Las rejillas. Las puertas. Makeup. No smoke. Esto es una puta mierda, ¿eh? Sí, vas al revés, pero a ver, chavales, una pregunta, una pregunta. Aquí pone que si tú encuentras alguna anomalía, tienes que darte la vuelta. Y si tú das la vuelta, ¿hacia dónde vas? If you find anomalies, turn back inmediately. Y cuando yo doy la vuelta, ¿a dónde voy? ¿Continúo? ¿Se reinicia? ¿Por dónde has venido? Pues me he dado la vuelta. He encontrado una anomaly. Y a ver si vuelvo a dónde voy. Ahora estoy en la cero. Vale. Esta es gratis. Ahora estamos en la cero, ¿no? La cero siempre tira hacia delante. Vale. Me tengo que dar la vuelta. He encontrado una anomalía. ¿No? Me voy a dar la vuelta. Vale. Bueno, entonces... Ah, vale. Continúo, gente, recto. Continúo recto, ¿no? Entiendo. Planta 1. Vale. ¿He encontrado alguna anomalía? La verdad es que no me acuerdo. Que los del chat me lo digan. Había tres puertas. Creo que sí. Había dos rendijas. Creo que sí. Este señor calvo ha pasado y lleva un móvil. Espero que no me pegue una apuñalada. Se va. ¿No? Está todo bien. Yo lo noto todo bien. Continúo, ¿no? He encontrado una anomalía. ¿Me doy la vuelta? Me voy a dar la vuelta, ¿no? Perfecto. Entro. Vuelve. ¿He pasado de nivel? Este juego está muy bien hecho, coño. Se entiende perfectamente, joder. He pasado de nivel. Level 2. Vale. Eso es lo que yo quería entender. Cuando tú encuentras una anomalía y vuelves, sigues jugando. Vale, 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 vale. Vale. Bien. Es que la verdad es que no he visto ni un puto minuto de este gameplay, chavales. No sé… O sea, solo sé que es de encontrar anomalías. Entonces, me estoy adaptando. A ver, ¿estoy encontrando alguna anomalía? De momento, no. Son tres puertas, son tres rendijas, no smoking. Hay que fijarse los carteles. Este calvo diría que es el mismo. ¿Le voy a oler? No es el mismo. Es otro. Me voy a voltear. No, no, es broma. Cartel. Security Camera. Movefest. Make Apart. Los carteles, macho. A no ser que me tengan que fijar en la letra pequeño, yo no veo igual. ¿Qué pensáis, gente? Voy a continuar. Con todos mis respetos. El techo. ¿Qué pasa en el techo? Fua, no me acuerdo lo que ha cambiado en el techo. ¿El techo falta alguna luz? Falta una rendija. ¿Son tres rendijas? ¿En serio? No, no. El teléfono lo lleva, chicos. El teléfono lo que pasa es que lo saca luego. Mirad, de aquí lo llevará. Mira, mirad. Me he pasado el nivel. Hostia, de puta madre. A mí una rendija que faltaba. Qué grande este calvito. Que sí, coño, que lleva el móvil. De puta madre, level 3. Vale. No smoking. A ver quién eres. Eres el de siempre, ¿no? Sí. Tres puertas. Dos rendijas. El fondo. Sí. Hostias, es verdad. Hay un tío desnudo. Su puta madre. Me voy a dar vuelta. Tú, tú. Te hallo fantasma, gilipollas. Level 4, de puta madre. Había un tío pintado. Vale, es bastante fácil de entender ahora el juego, la verdad. Claro, pero entiendo gente que en alguna no ha... O sea, es que lo que no entiendo es si hay anomalía en todas, en todas me doy la vuelta. Coño, debe haber alguna que es normal. Esta parece que es normal, ¿verdad? Tiene que ser normal comparado con el nivel 0. No respecto al level 4, ¿correcto? Claro, no hay en todas. Claro, claro, es que no hay en todas. No smoking. Ahora el fondo no está. Dos... O sea, tiene que ser igual respecto al level 0, ¿no? Vale, pues respecto al level 0. Dos rendijas. Tres puertas. Los carteles son los de antes. Open, Pokémon, Open, MovaFest, Makeup. Y esto no ha cambiado nada. A no ser que haya que contar los putos focos de arriba, que me parecería una auténtica locura. Los ojos del cartel. Hostia, chavales, no me acuerdo, la verdad. Chivádmelo. ¿Qué ojos del cartel? ¿Han cambiado? No me... Ah, ¿de este? Uy, sí. Se nota raro, eh. Este cartel es raro. Es gótico. Gótico culón. ¿No? Yo creo que esto es raro, ¿no? No me acuerdo ahora mismo ya, pero esto es raro. Voy a volver. Sí, sí, sí. Toma por culo. Level 5. Vale. Vale, esto está con el móvil. Vale, vamos a verlo. No smoking. Sí, sí, mirad los ojos. Sí, sí, tenía los ojos raros. Se le habían ido la olla. Ojos bien. Cartel bien. Suelo bien. Techo, a no ser que haya que contar algo bien. Open. Ojo los animales. Ojo los animales. Diría que bien. Diría que bien. Ojos de inmakeup, bien. Movefest. Security camera. Puerta a puerta. Yo creo que está todo bien. Voy a continuar. Me suda la polla todo. Confío en mi instinto. De puta madre. Bien. Level 6. Perfecto. Vale. Arriba no aparece nada. Cámara de seguridad en la izquierda. Vale. Aparece el señor. No smoking. Número 8 arriba. Exit. Cartel, bien. Ojos, bien. Señor calvo, amigo de Yujuan, es igual. Perros y animales, bien. Este, bien. Makeup art, bien. Movefest, bien. Security camera, bien. Da miedo cruzar ahora, eh. No sé si ha cambiado algo, tío. A priori no ha cambiado nada. Doble rendija. Tres puertas. Esa cámara de seguridad estaba, ¿no? No sé qué deciros, tío. La línea del suelo ha cambiado. Hostia, puede ser que haya cambiado, eh. Sí, antes estaba en el centro, ¿no? Antes estaba una para aquí, ¿no? Chat modo emoticón, nos dicen en el chat. Pues que da igual, chavales. Podéis chivar, sí. Está bien. ¿Cuántos niveles son, chavales? Son ocho niveles. Por eso es exit ocho. Son ocho. Son ocho. Pues en verdad es una decisión 50-50, ¿no? Voy a volver. Aquí ha cambiado algo, seguro. Nivel cero. Me cago en toda mi putísima madre, tío. Imbécil de mierda. Joder. Bueno, ahora ya me lo sé, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Estoy yendo al… ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah, que cambia! Cambia cada vez que es tú. Cartel. Cartel. Perro. Señor. Make up. Esto. Esto. Voy a pasar. Dime que estoy en el dos, por favor. Gracias. Bien, no había cambiado nada. Me la he jugado poco, pero bueno. Dos. Vale. Hay una cámara ahí. Y aquí hay otra cámara. Sí. Arriba. Vale. Número ocho. La línea está aquí, para que lo sepamos. No smoking. Cartel. Es lo mismo. Cartel igual. Perros igual. Señores igual. Make up art. Movefest. Security camera. Pfff. Pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que no ha cambiado nada, macho. No. Voy a jugármela. Bien. De puta madre. No había cambiado nada. Vale. Cámara. Cámara. Eh. Vine mucho más rápido. Eh. Me vas a pegar. 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 ¡Ve! ¡Ve! Pensaba que no me hacían nada, tío. Me vas a pegar. ¡No de puta! Me la he pelado y me la he pasado, eh. Vale. No smoking. Cartel. Cartel. Vale. Vale. Esto, entiendo, chavales, que el objetivo es hacer ocho. ¿No? Sea como sea. Me la juego. Mierda. Joder. Me tengo que fijar más. Estoy tilteado. Vale. Focus, va. Cámara. Cámara. Puerta. Puerta, puerta. Rendija. Ocho. No smoking. Línea bien. Open. Cartel. Perros. Cartel. Make apart. Movefest. Security cámara. Voy a cambiar. Voy a seguir. Bien. De puta madre. Dos. Vamos. Dos. Cámara. Cámara. Viene. Anda normal. Tres puertas. Dos rendijas. Número ocho. No smoking. Esto está open. Que siempre está open. Ojos no… Bueno, si ya me tengo que fijar en la hora de cuando abren, me volvería loco, eh. La verdad. No sé si puedo memorizarlo. De seis a diez. No, no. No, de diez a seis. Perros. Sí. Make up. Sí. Mova Fest. Joder, diría que no ha cambiado nada, tío. Me la voy a jugar un poco así, con dos cojones de toro español. No me jodas. ¿En serio? No me jodas. La lámpara. No me jodas. ¿Qué le pasaba al tío? ¿No tenía dientes? El pomo de la puerta. Vale, vale. Joder, hay que fijarse en todo, tío. Me la suda. Voy a pasar. Aquí no ha cambiado nada. No tenéis cojones de poner un cambio aquí. Iros a tomar por culo. Me la suda. Yo hasta el uno no juego. Yo hasta el uno no juego. Ponme el uno. Ponme el uno, que no tenéis cojones. Gracias. De por culo. Cámara. Cámara. Bien el tío. No smoking. Bien. Open. Bien. Abierto. Bien. ¿Tú qué? Imbécil. Pomo puerta. Pomo puerta. Pomo puerta. Rendija, rendija. Move fest. Make up. El color del medio. ¿Qué pasa con el color del medio, chicos? ¿Lo veis raro? ¿Ha cambiado esto? El pomo del medio. ¿Qué pasa con el color del medio? ¿Qué pasa con el color del medio? ¿Qué pasa con el color del medio? Ah, claro. Claro, este pomo no está así, ¿no? Claro. Sí lo he visto, coño. Hostia. Esto, claro, está raro ahí, ¿no? Digo, coño, pensaba que era moderno, japonés, tú. Hostia, claro. Que están todos los pomos igual puestos. Hostia. Perdón. Perdón, perdón. No, no, si lo había visto, gente. Esto no es un chivatazo, porque yo lo había visto. No sé por qué he dado por hecho que el pomo estaba en medio. Vale, Ibai, si ves un pomo en medio, está mal. No smoking. Open. El cartel bien. Pomo. Pomo. Exacto. Hostia, si había visto el pomo. Seré gilipollas. Eh, security. Movefest. Makeup. Ocho. Joder, no noto ningún cambio, tíos. Rendijas. Voy a tirar hacia adelante. No me jodas, eh. ¡Me cago en toda mi puta madre! ¡Tío! ¿Qué pasaba con la cámara? La cámara tenía luz. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos, tío. Y los a tomar por el puto culo, chaval. Pomo, pomo, pomo. Cartel, cartel. Esto está todo bien. A mí no me toquéis la polla, chavales. No me rayéis, eh. Vale, venga. A ver, cámara. Bien. Cámara, bien. Línea amarilla del suelo. Bien. Esquina. Soy un perro y meo. ¡Woo! ¡Woo! No smoking. Bien. Open. Bien. Cartel. Bien. Perros. Bien. Señor. Bien. Rendija. Uno, dos. Pomo. 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 Security camera. Bien. Bien. Make apart. Bien. Yo la luz la noto igual, chicos. ¿Qué pasa con la luz? Es que no lo entiendo, la luz. Yo la luz la veo igual. Voy a pasar. La polla, a ver. La sigo teniendo pequeñísima. Avanzo. Estoy igual. Bien, coño. Estaba todo igual, joder. Putos paranoicos de mierda. Dos. Cámara, cámara. El señor viene. La luz. La luz está bien. Ocho. Bien. No smoke. Ay, me doy el cuello, coño. No smoking. Bien. Open. Bien. 6 a 10. Bien. Señora. Eh. Esa puta cara. Ah. A ver. Movefest. Bien. Security camera. Bien. Bien. Perros. Bien. Falta una rendi… No. Pomo, 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 rendija. ¿Qué pasa con los ojos? No lo entiendo. El señor. ¿Cómo que el señor? Línea amarilla, ojos. No veo nada. No veo nada. Me cago en toda vuestra puta madre. Pero, hijos de la gran puta. Hostia, tío, de verdad. Sois unos putos paranoicos de mierda, eh. Que os den por culo, tío. Oh. ¡Ah! Serio, tío. Estoy hasta la puta polla. No smoking. Open. Ojos. Perros. Ojos. Señor. ¡Oh! ¡Me chocacan los pantalones! ¡Me chocacan los pantalones! ¡Me chocacan los pantalones! ¡Me chocacan los pantalones! Open. Bien. Perros. Bien. Rendijas. Bien. Señor. Es el mismo, ¿no? ¡Eh! Pomo. 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 Ojos. Movefest. Ojo. Puerta. 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 ¿Qué pasa con la puerta? El maletín. Rendija. Mira, me vais a chupar toda la puta polla, tío. Si me equivoco, me equivoco yo, tío. Me vais a chupar toda la puta polla, tío. ¿Vale? Hijos de puta. ¿Eh? Hijos de la gran puta. Putos paranoicos de mierda. Dejad de piscar cosas, joder. Hijos de puta. Hostia. Putos locos de mierda, tío. Va, venga. Hay que llegar al ocho, coño. Que este juego no dura nada. Hostia, va. ¿Qué me ha hablado? Va. Venga. Tres. Cámara. Cámara. Señor. Es un juegazo esto, chavales. ¿O no? Eh, parecía que no, eh. Es un juegazo esto, eh. En teoría dura media hora. Bueno, a ver, dura media hora no. Depende lo que tardes en hacerlo. O sea, es un puto juegazo, eh. A mí me encanta este juego, eh. Me está molando. Me ha sorprendido, eh. Me ha sorprendido, eh. Pomo. 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 Voy a pasar, eh. Gente, voy a pasar, eh. Me cago en mi puta madre. Estoy hasta la polla. No sé qué ha cambiado antes, tío. Puta cámara. ¿Esto? ¿Esto? Bien. 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 Señor. Pomo. Pomo rendeja. Chavales. ¿Qué pasa? Fíjate en el cartel de arriba, es cierto. Ocho, ocho. Quita, quita, quita. Que está de un nido de pelotas. Yo voy a cruzar, tíos. O sea, no veo nada raro. De verdad. No veo nada raro. En el techo hay rendijas. ¿A estas te refieres? ¿O qué rendijas te refieres? Mira, tío. Voy a cruzar porque eres un jodido paranoico, tío. En serio, tío. Tú tienes ansiedad desde hace muchos años, tío. De verdad. En serio, tío. No lo ves, tío. Hostia puta, tío. En serio, eh. De verdad. No me digas rendijas del techo, tío. ¿Qué rendijas del techo, tío? No hay ninguna puta rendija en el techo. Ocho. Cámara. No smoking. Hostias. Buah, qué paro. Lo he levantado con los ojos esos, tú. Pomo, bien. Rendija. Rendija. Pomo, pomo. Security. De 10 a 6. Open. La luz. Gente, qué luz. Qué luz, gente. Qué luz. Gente, de verdad. Qué luz. El maletín. Pero, ¿cómo que el maletín? La luz es más baja. Ah, pero que si la luz es más baja, la luz no es más baja. ¿Estáis de coña? ¿Os habéis vuelto locos? Ve, claro, si aquí te ponen que si cambia un 1% la luz, ya has perdido, no quiero jugar. Sois unos hijos de la grandísima puta. Me cago en toda vuestra puta madre. Me cago en toda vuestra puta madre. ¿A qué mierda ha venido esto, tío? ¡Hostias! Joder, tío. Cámara, cámara. El fondo está oscuro, eh. No smoking. Open. El fondo estaba como perros. Falta una… Lleva el maletín en la otra mano. Chavales, de verdad, en serio. Parad ya, por favor. En serio, parad ya con esto, tíos. De verdad. Está igual, tíos. En serio, open. Ojos bien. De 10 a 6. Esto está todo igual, tíos. De verdad. No puedo volver atrás. Las puertas están bien. Son del mismo tamaño. El pomo está bien. El pomo está bien. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar, chicos. Bien. Cuatro. Concentración ahora, eh. Vale. Luces. Luces, que no creo que haya que contarlas. No smoking. Puerta. Falta una puerta. Coño, es verdad. Falta una puerta. Sí, sí. Esto me imagino que lo hubiese visto. Vamos. Lo que pasa es que no había llegado todavía. Lo habéis visto desde lejos, coño. Vale. De puta madre. Cámara, cámara. Tres puertas. Dos rendijas. Pone ocho. Luz puesta. Amarillo en el suelo. No smoking. Vale. Open. De 10 a 6. Rendijas. Maletín. Mismo señor. No ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. Diría que no ha cambiado, tío. Ha cambiado la hora. ¿Cómo que ha cambiado la hora? ¿Vosotros sois gilipollas? ¿Vosotros sois gilipollas? ¿Cómo que ha cambiado la hora? ¿Dónde mierda sale la hora? Si no hay un puto reloj. El zapato. Ah, en el cartel. Sí, de 10 a 6. ¿A qué había ahora? No me acuerdo. ¿Suelo móvil? Joder, no me acuerdo, tío. Zapatos. ¿Pero qué zapatos? ¿Del tío? ¿Que no puedo volver ya donde el tío? Voy a seguir. ¡Que os den por culo, putos paranoicos! ¡Hijos de puta! Va, dos más. Chavales, que el móvil lo saca luego. Que el móvil no lo saca ahora. Tres puertas. Dos rendijas. No smoking. Open. De 10 a 6. Zapatos. Calcetines. Lleva el móvil en la mano, eh. Hostia, ¿antes llevaba el móvil en la mano? Gente, ¿antes llevaba el móvil en la mano? Porque antes lo sacaba, eh. ¿Sí? Ah, vale, 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 vale. Pensaba que llevaba el móvil en el bolsillo, perdón. Y que luego lo sacaba. Vale, vale, que lo lleva a la mano. Perros. Hora. Reunión. Me apetece cruzar, gente. Pero si me ayudáis, me lo paso, eh, tíos. El primer cartel. Es que ya no me apetece repetirlo, eh. Es que me gustaría pasármelo antes de irme del streaming, tíos. La verdad. Yo creo que sigo, ¿no? Yo lo veo bien, macho. ¿No? No veo que haya cambiado nada. Rendija. No me jodas reiniciar ahora, eh. Sigo, ¿no? Por favor, eh. Bien, gente. Siete, va, eh. Dos más. Hubiese cruzado, eh. La verdad, eh. Chavales, no tengo que decirlo, eh. Me habéis animado a cruzar, pero yo es que no notaba nada raro. No. 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 Qué poco cambia ahora, me cago en Dios. Ocho. Línea amarilla. Tres puertas. Dos rendijas. No smoking. ¿Vale? El tío, vamos a analizarlo por si acaso. Camisa, móvil en la mano. Zapatos. Lo dejamos pasar. ¿Vale? De 10 a 6. Open. 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 Movefest. Apetece cruzar, pero no me fío, tío. Techo, ¿no? El cigarro. ¿Cómo que el cigarro? Está de otro color. ¿O era así? Hostia, no me acuerdo, tío. Es así, el techo. Exit. ¿Qué mierda pasa en el techo, tíos? El techo del cartel. No veo nada raro, gente. ¿Qué jodido es esto, tío? Es para cruzar, pero no estoy seguro, eh. Ojos. No sé, tío. ¿Quién es Ibai? No lo sé, gracias, hombre. Mazapán, facherito, muchas gracias. Ibai, hay unos ojos en el techo. Esto qué puta mierda es, tío. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es mi puto abuelo, es verdad. Eso es una puta gotera, ¿no? Eso es una puta mierda, eso es una mancha, ¿no? Regreso, eh. Regreso, eh. Regreso. Por favor, no me reinicies. Bien. Ocho. Último nivel, gente. ¿Qué? El cigarro era azul siempre, sí. Tres puertas. ¿Hola? ¿Hola? ¡No lleva el móvil! Sí, lo lleva, me he emparanollado. He sido uno del chat loco. Open. 6 a 10. Perros. El techo está mal. Chavales, ha dicho uno que el cartel este está adelantado y manta paranoia, ¿eh? No sé ahora mismo, eh, tío. Sigue, ¿no? Tío, el cartel está adelantado, ¿no? Qué puta paranoia. ¿O no? Es que es el último nivel, ¿eh, gente? Sigo. Y ya está y se acaba. Es que el juego dura media hora, en teoría. Yo seguiría, ¿eh, tío? Yo voy a seguir, ¿eh, gente? No, chavales, como reinicies, lo mandan a la mierda, ¿eh? Encima me tengo que ir a las 8, ¿eh? He quedado en mitad de Barcelona para cenar otra vez más. Esto ya está en la polla, tíos. Pero bueno, es por una buena causa. Por una buena causa. Está mal. No sigas, vuelve. No sé qué hacer, tíos. Joder, macho, no sé qué hacer, tíos. El zapato. La forma de la izquierda. ¿Cómo que la forma de la izquierda? Votación. Yo seguiría, ¿eh? Yo si estuviese jugando solo, seguiría, ¿eh? Yo sigo, ¿eh? Voy a seguir, ¿eh? Es que voy a seguir, ¿eh? Si sigo, se acaba, ¿eh? ¿Qué dices de rojo? Por favor. Si voy a seguir, ¿eh? Eh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estas sombras. Por favor, no me reinicies, tío. Por favor, no me reinicies, tío. ¿Sigo? Es que ha dicho uno de una puta luz roja. Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir. Por favor, no me reinicies. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Yeees! Toma por culo. Yo a ese seguido seguro no tenía huevos a volver. ¡Toma! ¡Ha tomado por culo! ¡Venga! Ya está. Vaya puto juego de los cojones, tío. Yo no entiendo nada. Estamos jugando a cada fumada, tío. De verdad, que es increíble. Ha tomado por culo, venga. A la cata que create. Ha tomado por culo. Vamos. Joder. Pero ¿qué cojones ha sido esto, tío? ¿Cuánto ha costado esto, Karim? ¿Eh? Ah. Es lo mismo. 4 euros. Bueno. Gente, está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? O sea, está… El concepto mola, ¿eh? Va, voy a seguir. ¿En serio? Va. Es pitran, gente, ¿eh? No ha cambiado nada. Yo seguiría. No me reinicies, ¿eh? Ah, ¿en serio, tío? Hay que meter el speedrun histórico de este juego. Que ocho se han de seguir. Nah, es imposible que eso pase. ¿Una? Una, dos… Cartel… Rendijas… Pomos… Yo seguiría. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡En serio! No se puede hacer speedrun, chavales. Cinco minutos. ¿En cuántos habrá pasado este juego a alguien? ¿En un minuto? No, porque en correr ya tardas más. Joder, macho. No hay ni una que sea pa'lante, ¿eh? No hay ni una que sea recta, tíos. Joder, déjame una recta, por favor, va. Venga, va, una recta. A ver. Cartel… 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 ¡Oh, tío! Tan, 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 tan… Venga, dos. Cartel… Pomos… Es de seguir esta, chicos. ¿Verdad? En un chequeo rápido es de seguir. ¡Por favor, Diosito lindo! ¡Bien! No hay ninguna en la que no aparezca el pavo, chavales. Móvil… Puf, es de seguir, ¿eh? ¿El cigarro está al revés? Estás fumando un porro, tío. De verdad, sois unos putos paranoicos. Pero de cuatro pares… Pero de verdad, ¿eh? El techo lo veis raro. Mira, que os de por el culo. Así ya nos hemos pasado esto. Voy a continuar con dos cojones. No me reinicies, por favor. ¡Vete a tomar por el culo, gilipollas! ¡Gilipollas! Bueno, chavales, éxito 8. Eh… Ha molao. La verdad, ha estado divertido. Podríamos haber jugado del supermercado, pero… No sé por qué. El speedrun está en 1 minuto y 9 segundos y glitcheando el juego en 49 segundos. Pues ahí tiene el dato, Rasky. Con el juego glitchado, 49 segundos, señores. A ver, te digo… Hackear este juego hay que ser triste, ¿eh? Hackear este juego hay que ser triste en la vida, ¿eh? Chavales. ¿Queréis que juegue al hospital 666? A ver, chavales, ¿qué os creéis? ¿Que este canal es el de Canecro o qué cojones es esto, tíos? O sea, de verdad. A ver, speedrun… ¿Vamos a ver el speedrun? Speedrun, éxito 8. A ver. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Lo está haciendo random? ¿Lo está haciendo random? O sea, habrá practicado hasta que le salga uno random y speedrun, ¿no? A ver, es un 50-50 siempre, ¿no, chavales? ¿Algún matemático en el chat? Siempre que yo lo intento es un 50-50, ¿no? O sigo o no, ¿no? Es RNG. Esta habrá estado una semana haciendo esto. Pues va a pasar un minuto, tú. Pues enhorabuena. Mola porque sales del metro y está bien. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Eso le ha pasado. Qué cosa más guapa, tú. 100 000 visitas tiene el tío. Bueno, gente, gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado el streaming. Nosotros pasamos plantas contra zombies y podríamos haber jugado al supermercado, pero la verdad que me voy ya porque me tengo que ir de casa a 8 y media, 8 y cuarto más o menos. Y nada, voy a aprovechar para ducharme. Hoy voy a cenar otra vez. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de nadie, tíos. En dos semanas no quiero volver a cenar con nadie. Me cago en su putísima madre. Pero bueno, son cosas que se me han ido acumulando. Gente, mañana sí, sé que es raro, pero mañana hay leg. ¿Vale? Ibai, mira, tuit, que estás en Marbella. ¿Cómo que estoy yo en Marbella? Si yo no he dicho que juego en Marbella. No me jodas, me lo he anunciado. Pero si a mí el Rolpil me da miedo de pelotas. No. No, hombre, no, no estoy. No, hombre, no. ¿Qué cojones? No, 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 no. Creo que va, que va, que va. Yo en Marbella 2 no voy a jugar, chicos. No se caeremos durante esa época de Twitch, pero bueno, los que estéis aquí viéndolo. Vale, gente, mañana es viernes. Prailek. Giants rogue. Hostias. Vidy es fanatic, G2SK Gaming, pero aquí, señores, 7 y cuarto. Eh... Mad Lions, Coyeretics. ¿Vale? Mad Lions, Coyeretics. Empieza la última semana. Viernes, sábado y domingo. Fin de The Leg. A ver qué tal, señores. La verdad que estoy nervioso, tíos. Llevo pensando en ese puto partido toda la puta semana, tíos. Así que nada, espero que estéis por aquí mañana. Que lo disfrutéis. A ver si podemos estar en playoffs, última semana de la Leg. Y a disputarnos los playoffs. Viernes, sábado y lunes, gente. Es decir, mañana, pasado y el lunes. El domingo parón por la final de Valorant de la Masters. Obviamente, Rayo no quiere que coincida la última jornada de la Leg con una final del Valorant. Así que viernes, sábado y lunes. No se juega domingo, ¿vale? Domingo lo que tenemos es un Porcinos X Buller bastante rico a una hora rara. Tres de la tarde. Ibai, Marbella no es tuyo. A ver, Marbella fue una idea mía. Que de hecho yo se la comenté. Primera a Rubius y luego a Jackie. Esa idea acabó ampliándose y expandiéndose hacia un roleplay un poco más profundo y serio. Y luego ya yo, bueno, me salí del proyecto o me echaron. Bueno, no es que me echasen. O sea, obviamente siempre me han tratado con mucho cariño. Pero yo me desvinculé del proyecto casi sin decir nada. ¿Sabes? O sea, no dije nada y no, no. Sin más, dejé de hacer cosas. Y lo empezaron a gestionar entre otra gente. Y yo ya dije, oye, vale, me quedo fuera. O sea, yo aquí no pinto nada. Y nada, fue eso. Pero sí es verdad que Marbella 1 nació en una madrugada en la casa de streamers. En la casa que recordáis todos de la pista de pádel. Y yo quería hacer algo de GTA relacionado con las bandas. Que cada streamer tuviese como una banda suya. Que hubiese un poco de eso, de roleo, de risas, con atracos, con disparos y tal. Y de ahí nació pues Marbella, adaptado un poco a lo que fue el rol de streamers y tal y cual. ¿Sabes? Así que nada, ahí nació un poco. Pero bueno, ya han pasado muchos años y yo ya estoy fuera de todo eso, la verdad. Y yo a Marbella 2 no voy a jugar. Me dijeron de entrar un día. También me dijeron de entrar en Spain RP. Pero yo ahí, chavales, no pinto nada. Sé que me imagino que estará todo Twitch ahí metido. Pero bueno, yo, chavales, haré mis cosas. Si me queréis ver de puta madre, seguiremos jugando a nuestras cosillas. Y me imagino que estaremos también ahí bastante sentados en la velada ya en esa época. Que no sé cuándo empieza. Así que ahí estaremos. De hecho, para cuando empiece a Marbella, no sé si estaré en China. Tendré a lo mejor que ir a México. O sea que bueno, estaré con mis cosillas. Bueno, chavales. Nada, gracias a todos por estar en este directo. Directo corto, tres horitas y veinte. Me hubiese gustado quedarme un rato más, pero bueno, mejor esto que no hacer nada. Me apetecía pasarme un rato, gente, porque luego sabéis que cuando empiezo la LEC se me complica jugar a cosas y me lo estoy pasando bien. Gracias a todos por estar en estos directos, chavales. Sé que es un contenido que prácticamente no he hecho en mi vida o que llevaba sin hacer desde 2020 o 2021, desde 2020. Que es jugar a cada mierda que se nos ocurra. Sí que es verdad que en aquella época reaccionaban muchos más vídeos. Ahora, como veis, ya no hacemos ninguna reacción de nada, de un montón de vídeos que seguro que serían interesantes para ver. Pero la verdad es que prefiero jugar, tíos. No sé por qué me apetece más jugar que ver cosas y por eso lo estoy haciendo. Sé que hay un montón de vídeos de MrBeast, de La Capital, de cosas incluso de La Velada, de otras cosas. Pero es que no sé, estoy ahora que me apetece jugar a estas cosas y luego tengo la LEC, obviamente, la Kings League y tal y cual. ¿Sabéis? Así que nada. Gente, gracias por estar aquí. Este fin de obviamente estaremos sentados en la LEC, así que obviamente le volveremos a meter full lolete sin parar. Y la semana que viene ya volvemos a jugar cosas, que tendremos un montón de juegos preparados, incluido el del puto supermercado, que me gustaría retomarlo. Y también quizá Plantas contra Zombies 2. La verdad, ya veré lo que hago. Ibai, ¿sabes algo de Ander? He hablado con él. Sí, sí he hablado con él. Obviamente vi el tuit y bueno, sé por lo que es. Y nada, yo confío en que dentro de poco volverá. Bueno, hemos quedado para cenar también este fin de y demás. Y bueno, dentro de poco volverá. Son cosas suyas personales que obviamente no voy a compartir. Pero bueno, estoy seguro que serán simplemente unos días de descanso. Así que nada, ahí estamos. Vamos, también estoy con otro que también está en unos días de descanso. O sea, que estoy modo el psicólogo de la Seguridad Social. Bueno, gente, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana con la LEC. Día muy importante. Ojalá que todo salga bien. Vendrá Paula al co-streaming. A ver si nos trae un poco de suerte. Y así tenemos una chica en el co-streaming, que esto ya está la polla de estar con hombres mentirosos y con la polla pequeña, Reven, Caneco y compañía. Esto ya está la polla, la verdad. Y a ver si nos trae un poquito de suerte y cambiamos un poquito el roster porque hace falta. Hace falta, hemos tenido unas dos primeras semanas complicadas. Pero bueno, ya veréis que Paula es una loca del LoL, una adicta pura al MDK. O sea, es fanboy o fangirl total, como nosotros, básicamente, o más. Así que a ver, a ver si nos trae un poquito de suerte. Chicos, hasta mañana. Vale, gracias a todos. Feliz jueves. A ver qué tal, a ver si nos va bien con Tadretics. Ojalá que sí. Chao. Descansen. Chao, chao, chao.